Sí, pues esta última década yo he visto que han sido una sequía tras otra. No podemos hacer planes adelantados y queremos tener unas cabezas más de ganado o sembrar. Porque ves que sembramos y no llueve y ahí se queda la siembra, pues comenzada nomás. Pero tiene que ser un poco diferente para vivir aquí en el campo, ¿verdad? No es fácil, porque duramos aquí a veces que una o dos semanas sin salir o más. Tenemos que estar preparados con comida y todo, porque si no tenemos necesidad de salir, no salimos. Venimos a dar hace como unos 25 años. Empezamos a trabajar la tierra y nos encantó. Mi familia y yo y mis hijos aquí llegamos y comenzamos a fincar poco a poco. Del rancho este tenemos nosotros aproximadamente ya 22 años. Y tenemos con ganado también 22 años. Pues la idea del rancho es producir ganado. Queremos llegar a ver si podemos hacer alguna engorda en un costeiro para adelante. Y yo trabajo en este rancho del año 1990. ¿Está perdido ya? Ahí está. Bueno, pues con el solo hecho de poder bombear agua sin combustible, sin gasolina, sin ruido de las bombas, es una ventaja muy grande. Y lo bueno de este sistema es que no usa pilas, no usa baterías, pues. Así es que por los puros paneles directos con la bomba, estamos enviando el puro sol, pues. Y pues es fantástico eso para nosotros. Tenemos aquí los tanques de almacenar aquí el agua y acá te ya voy a poner el tanque este australiano que está aquí atrás, también para llenar, pues, ya con agua almacenada ya podemos sembrar bastante. Y otra cosa que también es un peligro aquí son los incendios ahorita con los ventarrones. Este, si se viene una lumbre, pues ya tenemos con qué combatir el incendio, ¿verdad? Hay bastante cambio porque no estamos gastando gasolina, no estamos manejando el troque para ir a traer gasolina, agua de lejos. Lo que tenemos que andar batallando, conseguir bombas, por lo pronto, pues, así. Porque una vez yo le pedí la bomba ahí al señor de enseguida, que esta se quebró, pues, con el frío, se reventó con el hielo. Y pues, ¿qué más hacía? Irle a pedir la bomba ahí enseguida y ponerla y echar agua. Es lo que pasaba, pues, con eso. Y ahorita no, pues, ya nada más prende uno el palo en todo lado y ya se llenan las pilas ahí, ya no hay problema. No, pues, que se ayuda mucho, pues, con el agua, porque también, este, como está la gasolina muy cara, todo eso, pues, este, se ayuda mucho. Me gustaría tener de perder unas mil cabezas de ganado engordando y mandándola para el otro lado. Esa es mi intención, ¿eh? Y los que vienen aquí, yo pienso que el ejemplo lo voy a poner a ellos, porque yo ya voy muy, muy de bajadita. Entonces, los que harían eso serían ellos, porque quiero que tengan la cultura del rancho. Y, pues, es un impacto favorable que nos va a beneficiar, porque si no hay agua, no hay vida, pues, hace falta el agua y hay muchos rancheros que, pues, tienen su pocito ahí y están sacando, pues, agua a veces con botes, ¿verdad? Porque, pues, no, no hay otra manera a veces que no tienen bomba. Y, pues, para mí, que sí, este, van a empezar a trabajar, pues, este, mucho mejor los ranchos, ¿verdad? Quizás puedan tener una que otra cabecita más de ganado o algo, ¿verdad? La vida es sencilla, tranquila, pues, es la, 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 la más bonita para mí, ¿verdad? No complicar las cosas, así como en la ciudad, que sí se complican a veces las cosas, este, el ruidajo, la violencia, y aquí, mira, así estamos todos, todos los días, tranquilos aquí.